¿Qué es la reforma migratoria de Estados Unidos? Yo creo que ahora el gobierno se condujo bien, no se metió en una cosa tan sensible interna de Estados Unidos en la que pudo haber generado reacciones innecesarias. Entonces va muy bien, no es la reforma idónea que hubiéramos querido, pero por lo menos sale adelante algo que se creía atorado, pero por necesidad electoral. Muchas veces se pierde de vista el cambio demográfico que se ha escenificado en Estados Unidos, en donde ya la población llamada latina está en forma dinámica, siendo el primer segmento etnodemográfico de ese país. Ya en California son mayores. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que ya ellos mismos reconocen, el senador McCain incluso lo reconoce, y la frontera de México es ahora la más militarizada del mundo después del muro de Berlín. Es decir, no puede ser que dos países que tienen un tratado de libre comercio, que tienen el ASPA, que quieran construir más kilómetros de muralla, quieran militarizar más con sus drones, le dediquen 18 mil millones de dólares al año para militarizar la frontera. Esto realmente rompe con el espíritu y la letra de la reforma migrante.